Desde hace algunos años, la edición de las temporadas de series en DVD ha generado una nueva forma de consumo televisivo. Sin embargo, hubo una época de grandes series en las que el público debía esperar frente a la tele el día y la hora indicada para no perderse un capítulo. Por esta razón, sus historias se han convertido en... Las series de televisión que el público nunca olvida. En Latinoamérica, más precisamente en México, hubo un guionista convertido en actor que fue el primer creador de sitcoms. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Las llamadas comedias de situación que transcurren en un mismo escenario, con gags que se encadenan uno tras otro, suelen tener uno o dos protagonistas y un grupo de actores de reparto que dan vida a geniales y divertidos personajes. Yo veía que muchos comediantes, no solo lo veían, lo sentí, me lo decían. Me decían, oye, ¿por qué le pusiste tantos chistes a fulano? ¿A quién el principal soy yo? Dicía, bueno, porque le quedaban más a ese personaje estas cosas. En fin, él haría muchos celos. Dicía, si alguna vez tuviera yo un programa en el que yo fuera el estrellito, yo haría lo contrario, que se lucía a todo el mundo porque no tiene sentido. El chavo comenzó a emitirse dentro de un programa de sketch y en sus primeras salidas, todo transcurría en una plaza y el único compañero era el vendedor de globos, don Ramón. ¿Qué esperas para picarle al globo con el clavo? El éxito fue tan grande que con el tiempo fueron agregándose la chilindrina, Kiko, el señor Barriga y doña Florinda. Y la historia comenzó a transcurrir en el patio de un vecindario. La gente se familiarizaba con esa vecindad y eso ayudaba a generar el cariño que tenía la gente por los personajes. El chavo del ocho dejó de ser un sketch y se convirtió en un programa que en sus 18 años al aire grabó más de mil capítulos y cosechó fans en todo el mundo. ¡Silencio! La injusticia del viejo longaniza. ¿Qué cosa dijiste, chavo? Se me chispo, tío. En nuestro país, uno de esos fanáticos se animó a llamar por teléfono a Chespirito para decirle cuánto lo quería. Era ni más ni menos que el propio Diego Armando Maradona. Me dijo, quiero que sepas que me llevé a Cuba un baúl lleno de cassettes del chavo. Y mi mejor terapia es ver el programa. No importa que ya los haya visto cien o mil veces, los vuelvo a ver. Pero ese chico inocente y lleno de ternura no es el único personaje que ha cautivado al mundo con su historia. Existe un superhéroe cuya serie dejó de producirse en 1969 y sus capítulos siguen estando al aire. Él es único. Y cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Una tarde de mayo de 1957, el actor Guy Williams, que solo había hecho pequeños papeles como extra o actor de reparto, recibió un llamado de los estudios de Disney para proponerle protagonizar a un héroe que peleaba por la justicia a capa y espada. El 10 de octubre de 1957, salió el primer capítulo al aire y los niños conocieron a Don Diego de la Vega, que durante la noche defendía al esclavizado pueblo de Los Ángeles, del malvado capital monasterio. ¡Prepárese a defenderse, zorro! Guy Williams fue perfeccionando su esgrima y en pocos meses se convirtió en el espadachín más famoso de Hollywood. Pero el éxito de la serie no solo dependía de él. También el sargento García y el fiel compañero sordomudo Bernardo se habían convertido en estrellas y eran queridos por el público. Increíblemente, el zorro estuvo solo dos temporadas al aire. En 1959, la compañía Disney deja de producirla, pero sus capítulos siguieron emitiéndose al aire hasta el día de hoy con excelente rating. ¿Ven a Argentina ahora? Sí, ir y vuelta. New York, Argentina, California, Argentina. Sí. Y siempre Argentina otra vez. Siempre Argentina. ¿Por qué Argentina te tira tanto, Guy? Me gusta. ¿Te gusta? Por esta razón, Guy Williams visitó Argentina y conoció entonces a otro actor muy diestro con la espada, Fernando Lupis. Gracias a la esgrima conocí al zorro y gracias a Guy Williams que me adoptó como un segundo hijo. Así que para mí es un recuerdo maravilloso. Muchos años más tarde, vendrían las versiones cinematográficas a cargo de Antonio Banderas. Porque sin duda el zorro es un superhéroe que ha sabido como ninguno dejar su marca. Otro superhéroe, un poco menos serio pero igual de valiente, fue Maxwell Smart, el famosísimo superagente 86, protagonista de la serie del genial Mel Brooks. Parodiando a las películas del inefable James Bond, Don Adams y Barbara Feldon, formaban una desopilante pareja de la agencia secreta de control, que protegían al gobierno de Estados Unidos del espionaje de caos. Aquí tenemos un violín que dispara como revólver. Usted perdone, pero no sabía que estuviera cargado. La serie comenzó a mediados de 1965 y permaneció al aire durante cinco años. La ironía y la parodia fueron los ingredientes que utilizó Mel Brooks para ganarse al público, logrando así que el superagente 86 fuera una de las series más vistas y con mayor cantidad de premios de la historia de la televisión. Según nuestro manual, hay que tomar medidas de seguridad si se va a hablar de un plan secreto lejos del cuartel de control. Está bien, Max. Ya que piensan que eres crítico de música, puedes decirles que quieres escribir un artículo sobre Hoover. ¿Es todo, jefe? Es todo. Bueno, no hacía falta el cono del silencio para eso. Ya lo sé. Ahora quítame esto. En la segunda parte de nuestro informe seguiremos recorriendo esas grandes series que nunca olvidaremos. Recordaremos a la gran familia de la pradera. Visitaremos a los habitantes de La Ponderosa. Y conoceremos a tres hermanos que no estaban muy bien de la cabeza. Todo esto y mucho más en la segunda parte de las series que hicieron historia.